Además de escribir poesía, soy defensor de derechos humanos y por tal motivo es mi deber denunciar y repudiar el asesinato del defensor de derechos humanos Ramón Acevedo Rojas el pasado 6 de junio en la ciudad de Medellín. De acuerdo al Ministerio del Interior en lo que va corrido del año 2016 han asesinado a 12 defensores de derechos humanos. La comunidad dedicada a defender los derechos humanos reclamamos justicia y verdad en estos 12 casos. El siguiente poema está dedicado a las Madres de la Candelaria, a quienes tuve la oportunidad del día de ayer y hoy, de abrazar y acompañar. Carta de las mujeres de este país. Aquí estamos, con la espuma en la mano frente a los trastos, escuchando el sonido de la sangre. A través de la ventana, la luz de la luna ilumina los metales y las pompas de jabón. Estamos ya viejas y recordamos cosas frágiles. Todas nosotras estábamos allí. nos dejaron vivir para que pudiésemos decir las manzanas podridas. También para que susurremos mientras gotean nuestros dedos no nos arrebataron el amor. Quisiese que el dolor se cuece como se va la grasa por el cifón. Pero el dolor está ahí como un hijo creciendo adentro nuestro. El dolor nos dice, hijas mías, mirad cómo han hundado de alas. Hay brillo en las cucharas y los tenedores, pero el recuerdo, el dolor, el apellido de nuestros hombres aún sigue latiendo entre las manos. Mientras lavamos una olla, un sartén, un colador. Hay una que imagina bañar y acariciar el pecho, las manos, los pies de su hombre. Son otros los que hacen la guerra, pero somos nosotras las que cargamos las carretillas de lodo de un cuarto a otro. Entre nosotras y el grifo de agua, la luna y nuestros difuntos cantando. No nos marcharemos sin más. Vamos a lo profundo del misterio. Buscamos en el humilde carro de nuestro pozo las palabras más sencillas para decir con exactitud la costilla rota, su mano tronchada, sus ojos abiertos y quietos. Cuánta pena hay en esta tarea diaria de lavar los platos, los vasos, nuestras sílabas. La guerra tiene el nombre de un varón, pero la memoria, las vocales temblorosas de una mujer. Nadie mejor que nosotras lo sabemos, todos somos culpables en la pesadilla. Y no hablar, lo creemos casi doblando las rodillas, es morir frente a los hijos. Ninguna se oculte en la casa limpia, ninguna diga nunca, ninguna deje de deshochar el alma. Aquí estamos las mujeres de este país sacándole brillo a nuestros muertos. Aquí estamos las mujeres de este país edificando con espuma el amor. Aquí estamos las mujeres de este país con la luna entre las manos. Gracias. 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 Gracias.